¡Sentimiento! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó Diego Mamani! ¡Rosa Pérez! ¡Vamos Diego! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Vamos a invitar a bailar a los jóvenes! ¡Son naciente! ¡Eca Miraca! ¡Una vez más! ¡Una vez más maestros! ¡Lo baila por aquí! ¡Lo baila por allá! ¡Agarra su palanca! ¡Rufino Flores! ¡Vamos a bailar, Rufino! ¿Sabes mi amor? ¡Yo nunca te he olvidado! ¿Sabes mi amor? ¡Yo nunca te he olvidado! ¿Quién te hizo cambiar? ¡Dime amor! ¿Quién te hizo cambiar? ¡Dime Dios! ¡Dime Dios! ¡No es otro amor! ¡Empieza la jala jala! ¡Dime Dios! ¡Dime Dios! ¡Dime Dios! Dime que ya no me tienes que nunca esperen Para que nunca, nunca más vuelva por ti Dime que ya no me tienes que nunca esperen Para que nunca, nunca más vuelva por ti Para que nunca, nunca más vuelva por ti Eramos tan felices amor Porque has cambiado mujer ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Será? ¿Será de Unicachi? ¿Será de Ayaviri? ¿De Sacoma? ¿Será de Acora? ¿Tuyo? ¿Será de Islave? ¿O será de Zaguadero? ¿Pero dime lo que te hizo cambiar? Dime con franqueza ¿Quién te hizo cambiar? ¿Para que tan pronto te invitaras de mí? Dime con franqueza ¿Quién te hizo cambiar? ¿Para que tan pronto te invitaras de mí? Sé sincero una vez en tu vida Llegó Carlos Gutiérrez ¿Para que tan pronto te invitaras de mí? 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 ¡Oye, oye! ¡Trop, top, 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 top! ¡Oye, qué bonito! ¡Oh, ja! Llegaron las chicas reinarinas Que la orquesta están haciendo de caminata Zapateadito Zapateadito Zapateadito